Nos vamos rápidamente al contacto con el doctor Oscar Atienza, que es docente universitario, es magíster en salud pública, es un profesional destacadísimo, que también tiene mucha irrupción en las redes sociales, en Twitter particularmente, donde responde preguntas sobre el COVID, la vacunación. En algún momento su palabra llegó hasta el presidente de la nación para tomar decisiones respecto al cierre de la presencialidad en las escuelas, digamos. Y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Nicolás lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Nicolás. Gracias por el llamado. Buen día. Gracias a usted por atendernos. Doctor, ¿está usted a full con la información, brindar información sobre esto que nos tiene a todos como locos, no desorientados? Así es. Bueno, hay mucho requerimiento de información de parte de la gente, muchas dudas, muchas consultas. La verdad es que la gente está bombardeada por información bastante mala, bastante manipulada, muy politizada, con estructuras partidarias, incluso que bombardean a las vacunas, que hablan mal de las vacunas, que generan dudas. Y en el medio de todo eso queda un poco la gente atrapada sin saber si llegamos al límite de que la gente piensa que se va a morir poniéndose una vacuna. A este nivel de locura hemos llegado cuando las vacunas son totalmente seguras. Así que, bueno, estamos ahí en una lucha para llevar la información a la gente y que se quede totalmente tranquila de algunas cuestiones. Y después, aclarando dudas en general sobre el virus, las mutaciones. Es bastante amplia la información que hay sobre la situación. Totalmente. Bueno, yo le propongo que hagamos ahora un pequeño ping-pong. Tenemos algo preparado, pero mientras le voy a irme echando también algunos mensajes que van llegando de la gente. Me dicen por aquí, el primero es de la gente. Quisiera preguntarle al profesional qué va a hablar, dice, de la vacuna. Las contraindicaciones que puede tener después de colocarla. Dice, yo después de la segunda dosis comencé con muchos problemas, por ejemplo, gastroenteritis, dolor de cabeza, decaimiento. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Es normal que las vacunas produzcan algún grado de decaimiento, de malestar en general, sobre todo en las siguientes 24 horas de aplicada. ¿Por qué es normal? Porque se activa todo lo que es el sistema inmunitario de la persona. Es decir, que no solo es normal, sino que está bien que eso ocurra. Porque si no se activa, quiere decir que algo no... Quizás no me estén formando los anticuerpos que necesite que se formen. Así que la gente cuando tiene ese tipo de efectos adversos, como por ejemplo malestar, decaimiento, o quizás fiebre, la fiebre es muy rara, extremadamente rara, es porque el sistema inmunológico se activó y está funcionando como corresponde. Digo, que no le tengan miedo a eso, para nada. Ni tomen nada, no hace falta tomar absolutamente nada, porque hay gente que se medica prematuramente para ir y vacunarse. No, tampoco, porque va a sacar estos síntomas. Si tiene que ir a vacunarse e irse a su casa. Y si tiene un poco de fiebre, toma un paracetamol, nada más que eso. Ahí está. A ver, otra pregunta. ¿La ivermectina previene el coronavirus? No, para nada. No hay ningún estudio ya que diga que la ivermectina prevenga el coronavirus. Es más, el mismo laboratorio acá en la Argentina dijo no lo tomen para el coronavirus porque no está indicado. Así que hasta el mismo laboratorio que lo vende, dice que no. Si la gente lo quiere tomar porque se siente más tranquila, la verdad es que es inocuo, no le va a pasar nada. Pero no hay un efecto comprobado sobre el coronavirus en la ivermectina. ¿Cuántos días después de vacunarse se producen anticuerpos? Aproximadamente 15 días después ya comienza la producción de anticuerpos y a los 40 o 50 días es la máxima producción de anticuerpos. La vacuna Pfizer, ¿se puede aplicar a menores de edad? Bueno, hay algunos estudios que dicen que se pueden aplicar entre los 12 y 16 años también. Esos serían los grupos etarios más bajos. Hasta ahí han llegado los estudios. ¿Qué nivel de efectividad tiene la vacuna Pfizer? Nos preguntan acá. Hay estudios que dicen que entre el 92 y 96% de efectividad tiene con la segunda dosis. ¿Se habla de una cepa delta, puede ser, del virus? ¿Llegará a la Argentina? Sí, ya está en la Argentina. La cepa delta es la cepa de la India. Tiene un total de 13 mutaciones en su interior. Digo que ya está en la Argentina porque ya se han detectado los pasajeros que vinieron a la Argentina con esta variante. Y si se detectaron algunos, quiere decir que ya pasaron algunos otros sin haber sido detectados, como ocurre siempre. Así que yo ya les puedo asegurar que sí, que ya está en la Argentina esta variante. ¿Cuánto tiempo va a demandar obtener una inmunidad de rebaño? Yo creo que la Argentina para el mes de septiembre va a tener la inmunidad de rebaño. Ya tenemos casi 20 millones de dosis en la Argentina aplicadas. Faltan aplicar 12 millones más. Y esas dosis ya están en la Argentina. Al menos ya están comprometidas para los próximos días. Si yo creo que en el mes de septiembre vamos a estar logrando esa inmunidad, esperemos que la variante esta delta no nos termine complicando. Es lo único que puede afectar la inmunidad de rebaño, la variante esta delta. ¿Funciona el sistema de código rojo que anunció la provincia? Está anunciado, todavía no está funcionando eso. Digamos, tiene que armar toda la estructura. Calculo que les va a llevar bastante tiempo ponerlo en funcionamiento. ¿Qué efectividad tiene la primera dosis de la AstraZeneca, que es la vacuna que se está colocando en estos últimos días? Entre el 75 y el 85% tiene efectividad la primera dosis. Con la segunda dosis también alcanza niveles del 92 al 94%. Si estoy vacunado y me hago un análisis de anticuerpos, ¿puedo saber si ya tuve el coronavirus previo a la vacunación o no? Si se hace el test serológico para detección de anticuerpos del coronavirus, sí, sí lo puede detectar. Y hay test específicos también para detectar los anticuerpos de cada una de las vacunas. ¿Hay alguna relación entre la vacuna AstraZeneca y los casos de trombosis? Vio que algo se comentó en Chile, digamos. Hasta acá no hay ningún tipo de relación. La probabilidad de tener un trombo con la vacuna AstraZeneca es del 0,00001%. Sin embargo, la probabilidad de tener un trombo por la vida normal que llevamos en personas de más de 80 años es de 2 en 1.000. Es decir que es muy superior. La verdad es que todavía no está demostrado eso. Bien. ¿Es cierto que las nuevas cepas del COVID son más contagiosas? La variante Delta es un 40% más contagiosa que la variante ingresa o la P1 de Brasil, que a su vez son de 6 a 10 veces más contagiosas que la original. Así que sí, efectivamente. Las nuevas cepas del COVID, ¿afectan más a los jóvenes que a los adultos mayores? Sí, la variante B117, la de Inglaterra, y la P1 de Brasil se han adaptado muy bien a los jóvenes. Así que circula predominantemente en los grupos etarios de menos de 50 años. Bien, bien. Bueno, yo te digo que quisiera tener un doctor Atiense en el bolsillo todo el tiempo porque responde todas las preguntas. A ver, Córdoba, ¿podrá comprar vacunas ahora que lo autorizó la legislatura? Poder comprarlo va a poder comprar. Yo no sé si le van a vender porque los laboratorios no están vendiendo todavía a los estados subnacionales. ¿A quién le están vendiendo los laboratorios? No sé si le van a vender solamente a las naciones. Y todavía no hay un caso en el mundo de una provincia que haya comprado vacunas. Así que por ahora lo veo difícil. Quizás en un par de meses, dos o tres meses, sea posible. Pero por ahora no está habilitado eso de parte de los laboratorios. Si alguien vacunado se contagia de COVID, ¿puede contagiar a otros? Sí, sí, sí. De hecho hay que seguir cuidándose después de colocar la vacuna porque si uno se infecta, el virus lo tiene. Siempre es generalmente ubicado en la zona de la garganta y lo puede infectar a otros, lo puede contagiar. Así que hay que cuidarse a un vacunado. ¿Por qué algunas personas, y tenemos casos aquí en la zona de Jesús María y Carolla, ¿por qué algunas personas que conviven con positivos no se contagian? Bueno, no se sabe todavía. Eso ocurría preferentemente con la variante original del coronavirus. Con la nueva variante terminan todos infectados. Es prácticamente imposible frenar eso. Antes con el uso de barbijo dentro de la casa y tener ventilado un poquito el ambiente, la gente no se infectaba. Con la nueva variante ya es muy difícil, prácticamente imposible eso. Así que es un problema de carga viral nada más y de algunas medidas como el uso de barbijo de buena calidad y tener ventanas abiertas. El otro día habló sobre esta pregunta que le hago ahora, el otro día habló el doctor Hugo Pizzi. Los vacunados que se contagian, ¿obtienen inmunidad total después de que se curan del coronavirus? Sí, se curan, por supuesto. Sí, tienen inmunidad. Ahora, lo que yo escuché que decía también el doctor Pizzi es que tenían inmunidad de por vida. Hasta ahí, no. No porque no hay forma de saberlo. La única forma que tenemos de saber eso es durante la fase 4 de la vacuna ir testeándola año tras año y dejar correr la vida. Es la única forma que tenemos de saber si tiene inmunidad de por vida de la persona. Por ejemplo, la vacuna antipsetónica que ya sabemos que cae a los 10 años y hay que volver a revacunarse. Así que la única forma que tenemos de saber eso es avanzando en la vida. Lo sabremos nosotros o lo sabrán nuestros hijos dentro de 20, 30 años, si así es. Claro, claro. Estamos hablando con el doctor Oscar Atienza, magíster en Salud Pública. Está respondiendo preguntas, un ping-pong que le hacemos aquí. Ustedes pueden hacer las consultas también, 3525-6304-47. Una persona vacunada, ¿puede enfermar de COVID y morir? Sí, sí, sí. Efectivamente, porque tal como hablábamos de este porcentaje de eficacia que tienen las vacunas, cuando decíamos 85%, 92%, quiere decir que hay un porcentaje allí que no está logrando inmunidad. Si no está logrando inmunidad, se puede enfermar y puede morir. Es decir, siempre hay un porcentaje de personas que aún con las dos o así no genera anticuerpo y se puede morir. Así es que, por eso digo, siempre después de vacunados hay que seguir cuidándose. Bien. ¿Los asmáticos que se vacunan deben seguir con su tratamiento, digo, si se hace algún tipo de disparo y demás? Siempre, siempre. Nunca, ninguna persona tiene que suspender un tratamiento para vacunarse. Ninguna, de ningún tipo. Algunos países de Europa no permiten el ingreso de vacunados, perdón, con Sputnik. ¿A qué se debe esto? Es un tema político nada más, pero como después viene el tema económico, seguramente lo van a terminar autorizando. Porque tampoco autorizan las vacunas chinas. Y si vos vas a Europa, ves cantidad de chinos por allí transitando con el turismo. Así que cuando vean que nadie los visita por tema turístico, lo van a visitar. Es un tema político nada más. ¿Qué efectividad tiene la vacuna Sinopharm? La de Sinopharm tiene una efectividad que va entre el 75 y el 85% con segunda dosis. Con primera dosis no se sabe todavía. Bien, bien. Bueno, bueno. Hasta acá, yo ya lo dejo descansar al doctor. Ha respondido gran parte de nuestro ping pong de preguntas y respuestas. Digo, es muy interesante escucharlo, doctor, porque lo que más ha faltado en este tiempo, y nosotros también como comunicadores nos hacemos responsables de eso, ha sido una buena comunicación, ¿no? Que a la gente le llegue no solamente rumores y demás, sino información certera dentro del marco de lo que se pueda conseguir, ¿no? Así es. Siempre ha estado complicado el tema de la información. Fíjate que se la ha tironeado mucho desde distintos lugares. Hemos tenido políticos que salieron a decir que era veneno la vacuna. Digo, con ese nivel de irresponsabilidad nos hemos manejado en la pandemia. Con el tema de la vacuna de Pfizer, pareciera ser que la única vacuna que hay en el mundo que se puede traer es la de Pfizer. Y estamos trayendo tres vacunas más. De las seis que se venden en el mundo, la Argentina está trayendo tres, pero la gente quiere la de Pfizer, pareciera ser. Digo, ese tipo de manipulación política es lamentable. Porque termina la gente confundiéndola. Te dejan muchas dudas por allí. Te dicen, en realidad están trayendo las peores vacunas y no traen la mejor. O te dicen, ¿qué me están poniendo? ¿Me están poniendo veneno? O lo que pasó con la vacuna es pública al inicio de la pandemia. Que no había información. Digo, siempre ves un poco. O estos médicos, por la verdad, que dicen que el virus no existe, que no hay pandemia. Y la verdad que hay mucha gente distraída por allí que no entiende, que no conoce mucho el tema. Y te diría que hasta gente muy, muy formada, ¿no? Veíamos ayer como lamentablemente en medio de comunicación nacional, dos periodistas enormes, periodistas ni siquiera sabían que la vacuna de Covigil era de AstraZeneca. Y confundían a la gente diciéndole, le han puesto dos vacunas distintas. A ese nivel de miseria hemos llegado a la Argentina solo por querer manipular la información para llevarla a un lado u otro lado de la grieta. Y esto es salud pública. La gente tiene que entender que acá, por mala información, hay gente que puede morir. Así que hay que hablar así, concreto, rápido, de decirle a la gente, pasarle la información correcta. Porque si no, no entendemos cómo tenemos que cuidarnos. La información es central en esto. El otro día salían algunos videos virales de esto de que se pegaban los vacunados con Sputnik, supuestamente, que se pegaban la cuchara. No sé si le ha llegado eso también, que se ha viralizado. Porque esas cosas se viralizan rápido, digamos. Sí, lo vi. Y eso está manipulado, son videos manipulados, se ponen adhesivos para que se peguen allí. Es imposible que eso ocurra. La verdad es que es imposible. La gente presta atención a eso y entiende. Después que le dijeron que le iban a inyectar un chip, que se conectaba también vía Bluetooth al celular y otra sarta de barbaridades, la verdad es que no es así. Que la gente se quede tranquila. O sea, que si eso ocurriera, estaríamos ya al nivel de, no sé, de los X-Men. Digo, me parece que estaríamos dando pasos muy interesantes en la ciencia argentina. Digo, si lográramos magnetizar un cuerpo, y sería un hallazgo científico enorme. Te puedo asegurar que esta mujer estaría siendo objeto de estudios científicos. Lo hubiera venido, se lo hubieran llevado a la NASA, digo, para que se dé una idea a la gente del nivel de barbaridades que se habla por ahí. Doctor, ha sido muy clarificador. Gracias por su contacto. Ojalá que no sea el último, que podamos hacer otros después. Cuando ustedes quieran, totalmente disponible. Un saludo ahí a toda la audiencia y gracias por el llamado. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. El doctor Oscar Atienza, que es un médico especializado también en salud pública, tratando de dar respuestas, algún ping-pong rápido sobre todas las dudas, que tenemos un montón de dudas. Algunas fundadas, otras infundadas. Algunas que nos llegan por estas cuestiones virales y demás que se propagan inmediatamente. Si vos querés, yo te aseguro que si mando una foto de este libro, no se viraliza. Pero si mando a alguien que se le pegó supuestamente la cucharita con la vacuna, lo reparte todo el mundo. Bueno, somos duros para viralizar lo bueno. Somos bastante duros. Bueno, somos duros.